Advierte el Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores que no hay necesidad de pagar a un tercero o coyote para la apertura de mi cuenta Infonavit. La protección del ahorro en el instituto es posible de forma gratuita. Es necesario ingresar a mi cuenta Infonavit y usar el número de seguridad social, la clave única de registro de población y el registro federal de contribuyentes. El sistema pide verificar nombre y número celular, el teléfono de casa y correo electrónico. Al correo llegaría un mensaje para su activación. Se recuerda que al permitir que otra persona sea un asesor de ventas o coyote abra la cuenta, se da acceso a toda la información y se enfrenta o podría enfrentarse a un fraude. Si otra persona abre la cuenta, podría elegir la contraseña e ingresar una dirección de correo que no sea del trabajo. Y en caso de olvidarla, la recuperación depende de un mensaje y de cambiar de empleo, ya no podría accederse al correo. Con Imagencito Herrera, Paulina Rodríguez, Noticieros Canal 7.